... ...habíamos admirado repetidas veces... ...la esbelta silueta del pico Anayet... ...sobresaliendo sobre las cimas y canales... ...que moldean el valle del río Aragón... ...la barrera formada por los rojizos escarpes de esta montaña... ...se interpone entre las cabeceras de los valles del Aragón y del Gállego... ...nos apetecía conocer la vertiente oriental del macizo... ...y por ello en esta ocasión... ...decidimos encaramarnos a la cima de la Anayet... ...desde el Valle de Tena... ...ruta que además de tener una aproximación algo más corta... ...nos iba a deparar agradables sorpresas... ...y paisajes muy contrastados. Iniciamos la andadura en el llamado Corral de las Mulas... ...zona de extensos praderíos... ...aprovechados por el ganado... ...y ocupada ahora por la ampliación de Formigal... ...la mañana, a comienzos de verano, es excelente... ...y en poco más de media hora de marcha... ...dejamos a un lado pistas, remontes... ...y la ruta a los yacimientos de carbón de Campos de Troya... ...para introducirnos en el barranco de Culivillas. Ganamos suavemente altura por un claro sendero... ...acompañados por un impetuoso torrente... ...que contemplado a contraluz... ...semeja a una serpiente de plata... ...deslizándose sobre una inmensa alfombra verde de pastizales... ...eldecida con florecillas... ...como el rodoendro. Avanzamos en dificultad... ...pese a que el valle en algunos tramos... ...se vuelve más angosto... ...y obliga al río a precipitarse... ...en pequeñas cascadas y rápidos. En las orillas de esta pequeña garganta... ...descubrimos el contraste geológico del barranco... ...apareciendo escarpés que evidencian el contacto... ...entre rocas calcáreas... ...y rojizos materiales de areniscas y conglomerados. Junto a ellos crecen pastizales húmedos... ...ecosistema adecuado para que no salgan al paso anfibios... ...como la rana bermeja o el sapo partero... ...este último continuará arrastrando torpemente... ...la puesta de huevos... ...hasta el momento de la eclosión. El valle del Gallego va quedando abajo... ...a nuestra espalda... ...mientras ganamos altura en agradable ascensión... ...por una ruta que no ofrece dudas... ...y en la que de vez en cuando... ...encontramos señalizaciones del sendero pirenaico GR11... ...una de cuyas etapas... ...une Sayent y Candanchú... ...atravesando el barranco de Culivillas... ...los Ibones de Anayet... ...y la Canal Roya. Como queriendo romper la monotonía de la inmensa alfombra... ...de praderíos que tapiza el paisaje... ...nuestros pasos nos llevan a la zona más abrupta del barranco... ...donde aparecen grandes bloques esparcidos... ...entre los pastizales... ...hábitat adecuado para pillar alguna marmota en éxtasis... ...bajo los rayos del sol. Unos metros más arriba... ...el río vuelve a sorprendernos... ...precipitando sus cristalinas aguas... ...por verticales gradas rocosas... ...se trata de un espectáculo más... ...de una generosa naturaleza... ...que en cada deshielo... ...llena de vida estos barrancos. Al cabo de hora y media de agradable caminata... ...alcanzamos la meseta... ...donde se asientan los Ibones orientales de Anayet... ...a 2.200 metros de altitud... ...es sin duda... ...un hermoso paraje para descansar unos minutos... ...comprobar la ruta en el mapa topográfico... ...y sobre todo... ...para admirar los picos y lagos que nos rodean. En primer término... ...contemplamos nuestro objetivo... ...el pico de Anayet. Su aérea cima domina una rojiza muralla... ...formada por areniscas y conglomerados... ...así como por afloramientos de materiales volcánicos... ...como las andesitas. El encendido y hermoso colorido de esta montaña... ...y del vecino vértice de Anayet... ...les otorga... ...una gran singularidad... ...frente a las otras montañas del Valle de Tena... ...donde predominan los materiales calcáreos... ...de las sierras de Telera y Tendeñera... ...o las rocas graníticas... ...en los macizos de Sayén y Panticosa. También es de origen volcánico... ...el otro gran macizo que irrumpe en el horizonte... ...el Midi d'Oshó... ...sus cumbres, el gran y petit pic... ...se alzan a escasos metros de nosotros... ...al otro lado de la frontera... ...mostrándonos la silueta... ...de una de las montañas más atractivas de la cordillera... ...objetivo deseado por cualquier escalador. Con el Midi de Telón de fondo... ...vamos rodeando los Sibones... ...sus inmaculadas aguas... ...ocupan cubetas originadas en las glaciaciones... ...que fueron más tarde parcialmente rellenadas... ...por colmatación. Mientras contemplamos este idílico paisaje... ...sentimos la necesidad de proteger el macizo de Anayet... ...su particular relieve... ...así como la rica vegetación y fauna... ...que habita en sus turberas. Nos encontramos muy a gusto... ...en este paraje... ...pero la ascensión... ...debe continuar... ...y ponemos rumbo a la pendiente muralla... ...que defiende la cumbre. Nos elevamos en medio de relieves... ...de encendidos tonos de color vino... ...sumergidos en la mágica atmósfera... ...que crean areniscas y conglomerados. Cruzamos algunos neveros... ...que se resisten a la llegada del verano... ...y vamos ganando altura por terreno más escarpado... ...en dirección a un amplio collado... ...que se abre al sur del pico. Superada la rojiza barrera... ...alcanzamos la divisoria... ...entre los valles del Aragón y de Tena... ...a nuestros pies... ...se abre el abismo vertiginoso... ...de la Canal Roya... ...desde este collado... ...sería fácil ascender el pico del vértice... ...pero nos atrae más poderosamente... ...la escarpada atalaya... ...de la Nayet... ...una estrecha vereda... ...nos acerca a la cúpula... ...que corona el pico. Después nos aguardan... ...algunas canales pobladas de líquenes... ...y una gran laja... ...que superamos gracias... ...a la ayuda de una cuerda fija. Un nuevo corredor... ...con numerosos agarres... ...nos facilita finalmente... ...la llegada a la reducida cumbre... ...de la Nayet. Han bastado unas dos horas y media... ...de entretenida ascensión... ...para encaramarnos... ...en este aéreo mirador... ...colgados a 2.545 metros de altitud... ...nos sentimos flotando... ...sobre un soberbio horizonte de montañas... ...ante nuestros ojos... ...se alzan grandes cimas... ...como Mididoso... ...Balaitus... ...Infiernos... ...Viñemal... ...Collarada... ...Aspe... ...Raca... ...Escarra... ...Y Telera... ...más cercanos... ...podemos contemplar... ...el vértice y los hibones de Nayet... ...así como el barranco... ...por el que desaguan a la canal Roya. Tal vez nos gustaría imitar a las aves... ...que sobrevuelan estos picachos... ...y permanecer en la cumbre... ...atrapados por la belleza del Pirineo. Sin embargo... ...después de comer un poco... ...debemos iniciar el regreso... ...transformando estas imágenes... ...en el dulce recuerdo... ...de una hermosa jornada montañera.